A día de hoy en todas las farmacias de la provincia de Cádiz está restablecido el suministro normal de mascarillas, que son las que tenemos que empezar a utilizar obligatoriamente en toda la comunidad andaluza. Desde las farmacias seguimos insistiendo en que no solamente es el buen uso de las mascarillas, pues el distanciamiento social, que sigue siendo conveniente, y por supuesto el continuo lavado de manos.